Ángel Gabriel, de dos años de edad, recibió del gobernador del estado Rafael Moreno Valle el refuerzo de la vacuna Sabin, que previene a los menores de seis años de contraer poliomelitis, aunque desde hace 20 años no se tiene registro de casos en Puebla de esta enfermedad. Porque es muy importante vacunar a los niños para que no se enfermen. Sí, cada campaña lo llevo, también cuando cumple un año o dos, lo llevo a la vacuna. Al poner en marcha la primera Semana Nacional de Salud en el municipio de Tehuacán, el mandatario estatal anunció una inversión de 22 millones de pesos en materia de salud para realizar más de un millón de acciones a favor de la población y 15 millones para la rehabilitación y equipamiento del Hospital General de Tehuacán. Es que Puebla ocupe el lugar que le corresponde en los indicadores de bienestar de sus ciudadanos. Por eso vamos a hacer que funcionen esos tres hospitales que ya están construidos y rehabilitando y equipando el Hospital General de Tehuacán. Ahí Moreno Valle lamentó que Puebla ocupe el lugar número 29 en cobertura del Seguro Popular, por lo que anunció la realización de una intensa campaña de afiliación para la próxima semana. Nuestra intención es que nadie se quede fuera. Queremos que al término de este año el 100% de la población tenga acceso al Seguro Popular. La meta para este año es incrementar en un 10% la cobertura de vacunación entre la población. En 20 años no se tiene registro de casos de poliomielitis, 13 sin sarampión y 34 sin displasia. Informo al gobernador que el programa de vacunación inició con éxito el pasado 19 de febrero y que estamos listos para cumplir los objetivos y metas que se han fijado para este año. Además se tiene contemplado el equipamiento de los hospitales de Coetzalán, Izúcar de Matamoros y Tetela de Ocampo. La Semana Nacional de Vacunación se lleva a cabo del 19 al 25 de febrero. La vacuna es totalmente gratuita y se aplica en cualquier centro de salud del estado. Con imágenes de Omar Contreras, para SICOM Noticias, Jonathan Arroyo. Gracias.